¿Qué tal Hermes? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo acá dispuesto a empezar con la carniza. Ah, perfecto. Y fíjate que vengo en la energía verde-roja. Sí, no azul con negro, ya veo. Siempre yo les contaba de los opuestos, son los yin-yang de la medicina tradicional china. Es cuando se cierra el círculo energético. Y fíjate que hasta Jorge Rubich se ha venido hoy de rojo para estar a tono. Es rojo. Él la vibración verde la trae naturalmente porque es un auténtico viejo verde. Que no te escuche, que no te escuche, que no te escuche. Así que la trae naturalmente esa. Bueno, así que empezamos con la espalda entonces. Vamos a empezar con la espalda de camisa y yo voy partecita por partecita porque tengo infinidad de cosas para enseñarles sobre la camisa. Cómo coser un cuello, cómo coser los puyos, las terminaciones. Así que me quedo a vivir con la camisa acá. Me quedo a vivir con la camisa bajo el brazo. Te escuchamos con atención. Bueno, gracias. Yo digo que esto, Bijuji, se esmoldería kaizen. El kaizen no lo inventaron los japoneses, lo reciclaron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la técnica, ¿no es cierto?, que aplicaron a toda su industria por la cual los pequeños pasos ellos sostienen que llevan a grandes resultados. Miren, les voy a leer una frase de Tao Techin. Dice, afrontar lo difícil cuando todavía es fácil. Alcanzar el gran objetivo por medio de una serie de pequeñas acciones. Entonces nosotros vamos a empezar con pequeñas acciones acá con la camisa. ¿Y qué es lo que hago primero? Pasarme la espalda base. Ustedes ya la saben hacer, que es el cuerpo desnudo de la persona o de la mujer que en este caso yo quiero vestir. Una vez que tengo el trasero, ustedes recuerden que la auténtica transformación la hacemos sobre la espalda, sobre la espalda de la persona. Ahí vamos a transformar la camisa. Y con esa camisa transformada vamos a realizar el delantero, la manga, los puños, el cuello. Tengo que enseñarles a dibujar los cuellos que nunca hemos hecho todavía. Yo de puro bravo que soy, para no decir otra palabra, yo digo que cuando voy a hacer una transformación voy a tocar todas las variables. No hay ninguna línea que me va a servir tal cual. Es decir, yo siempre toco todo. O sea que voy a hacer todo un recorrido y a veces comienzo por dar el ancho y la amplitud de una prenda. Y una camisa de línea entallada, hablemos de una camisa de poplin, una camisa de jean entalladita, por lo menos lleva un centímetro de holgura, tanto en la axila como en la cadera. Y siempre en la parte de la cintura aflojamos un poquitito más, sobre todo cuando se trabaja en confección, porque por ahí no todas las mujeres tienen las medidas estándares. Muchas veces hay cinturas un poquito más anchas, entonces es preferible si le doy uno, uno, dar uno y medio o dos en la línea de cintura. Y fíjense, ya ahí tengo lo que sería la amplitud de la prenda, la amplitud de una camisa con respecto a esto que es el cuerpo ajustado, que es la piel que recubre el cuerpo de la persona. Un largo de camisa estándar es a la altura de la cadera. Las camisas para usar adentro, para blusar, se cortan un poquitito más larga, pero digamos que a la altura de la cadera viene bien y yo lo puedo terminar recto o con una pequeña ondita de unos 4 o 5 centímetros en el costado de la prenda. ¿Para qué se hace esta ondita? ¿Se la hace para complicar la costura? No. Esta ondita se hace para liberar los movimientos de la cadera. Porque este punto es, si yo no lo hago eso, es la primera parte que se va a romper en la camisa cuando la empecemos a usar y cuando la persona se siente, ¿no es cierto? Entonces siempre se libera un poquitito o se hace un tajito. Eso siempre lo recomiendo porque de esa manera dura más la camisa. Las pinzas de entalle siempre después cuando llegamos a la confección industrial, siempre se hacen un poquitito, se regala un poquitito de cada lado y ya las puedo dibujar más cortitas. Ya una pinza de este tipo con que tenga 2 centímetros, 1 y medio acá en el centro y 13, 14 para arriba, 13, 14 para abajo. Las voy a dibujar siempre del mismo largo, hacia arriba y hacia abajo. Fíjense que yo ya tengo la camisa dibujada. El escote, el escote siempre, en dama siempre, por lo menos lo voy a desbocar medio centímetro, miren. El desbocar medio centímetro me da 2 más en todo el contorno del cuello y es el medio flojito que usan las mujeres. Nosotros no, nosotros usamos bien, nosotros no desbocamos o usamos corbata. Acá la línea de hombros se deja tal cual y acá les voy a dar solo medio centímetro, miren, medio centímetro de holgura en el ancho de espalda para que sea una camisita un poquitito holgadita. Y por último, como va a ser una camisa que va a llevar manga después, lo mismo que le doy de ancho en la axila, le doy de bajada. Es decir, si yo le di un centímetro así, también le doy un centímetro hacia abajo. O sea, el punto estaría acá, miren, porque de esa manera, la misma amplitud que le doy al cuerpo, le doy de bajada a la axila, a la sisa y voy teniendo una manga también acorde y un poquito más amplia en relación al cuerpo. Si yo un día estoy haciendo un piloto que le doy 4 centímetros de holgura, le doy 4 centímetros de bajada a la axila. Entonces, la manga se va a ir ampliando en relación al cuerpo. Y fíjense, vuelvo a redibujar la sisa y me vengo, me vengo, se cruza ahí un poquitito y termino ahí. Y ya tengo vestida la pichuchi con una hermosa camisita. Fíjense que esto, si yo quisiera, podría continuarlo y decir, esto lo transformo en un costadillo, ¿no es cierto? Y entonces recorto, separo el costadillo y tengo dos partes. El costadillo siempre, yo digo que cuanto más recortes tiene una prenda, es más fácil de ubicar en la tela y es menor el consumo de tela. Si cuando yo tengo una manga o una prenda muy amplia, no me sale en este pedacito, tengo que ponerla a continuación. En cambio, cuando son pedacitos, cuanto más recortes tiene una prenda, es más fácil de colocar en la tizada. Por eso yo siempre digo que, por ejemplo, en cuero, un pantalón caro de cuero está hecho con cuatro cueros enteros. Cuando ya tiene muchos recortesitos, nosotros decimos, qué lindos los recortesitos, pero porque estamos usando cuero de menor calidad. Ah, sí. Ah, sí, eso vale menos. Ah, por Dios. Bueno, te voy a seguir contando la clase que viene, sigo con esto del rojo y verde porque les quiero contar. ¿Dónde está el hijo verde realmente? Tenemos que contarle a los chichuchis. En ningún lado, en ningún lado. Bárbaro Hermes. Bueno, gracias. En la clase que viene continuamos con el delantero. Con el delantero de la camisa. Muy bien. Chao, Chito, nos vemos. Chao, chao. Hasta el lunes. Bueno, y nosotros seguimos. Primero vamos a hacer un brevísimo corte, no te vayas, y luego seguimos con porcelana fría y pintura sobre tela.